Música Ya me lo bailo muy bien meteguito, zapatruta de bien peinade ¿Dónde estará el muñeco? 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 ¿Dónde estará metido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? 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 ¿Dónde estará met A verlo, te acuerdas triste cuando no lo ves ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Asumes que no baila, ¿dónde estará perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará metido? Asumes que no baila, ¿dónde estará perdido? Asumes que no baila el muñeco, asumes Asumes que no baila el muñeco, asumes Asumes que no baila el muñeco, asumes Asume, cielo, ve el muñeco, asume 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 Continuamos en esta noche y la lluvia también se hace presente en este lugar, bueno nosotros hay que seguir con más para buena música en compañía de los preferidos, así que a bailar a bailar a todas las chicas y también a todas las jóvenes. ¡Gracias! 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 Ay, yo no sé por qué será que al pasar a tener tu casa Y yo no sé lo que me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será que al tener frente tu casa A mí no encuentro ni qué decir, solo me pongo temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será si yo deseo la oportunidad De estar contigo a poderte besar? ¿Por qué será, por qué será que no te puedo, mi amor, declarar? Si no lo hago yo nunca será Ay, yo no sé por qué será que al pasar a tener tu casa Y yo no sé lo que me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, ay, yo no sé por qué será que al tener frente a mí No encuentro ni qué decir, solo me pongo temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será, por qué será que no te pueda, mi amor, declarar? Si no lo hago yo nunca será Sí, 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 sí Por qué será, por qué sentir, solo me pongo temblar ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué seráts? Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Y pasear con los amigos y gozar con los amigas Y pasear con los amigos y gozar con los amigas Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezcan el parandón Y yo tomo vino y me amanezcan el parandón Yo lo tomo vino y me amanezcan el parandón Oye Tercita Venga a bailar Yo con los tres anillos Caminando por las calles me encontré A una linda boletita Hoy cuando en doy a su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré A una linda boletita Hoy cuando en doy a su nombre pregunté Y me dijo Teresita Venga te vamos a bailar Teresita Venga te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Venga te vamos a bailar Teresita Venga te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Venga te vamos a bailar Eh paraja Baja la lluvia No se puede Puesto Puesto Caminando por las calles me encontré A una linda boletita Hoy cuando en doy a su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré A una linda boletita Hoy cuando en doy a su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Venga te vamos a bailar Teresita Venga te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Yo te voy a dejar Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a bailar Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Pero te voy a dejar Y seguimos, seguimos Con más de la mano música Espero que siga bailando Siga gozando Como las mujeres Si no las tocan las buenas La guitarra tocó las piernas Y vibraba el corazón La guitarra tocó las piernas Y vibraba el día pasado La guitarra tocó las piernas 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 La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene actitud y muchas cosas más buenas Pero la tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Tócale y la cuerda Tócale y la mierda Tócale y la cuerda Tócale y la mierda Tócale y la mierda Tócale y la cuerda Tócale y la cuerda Tócale y la cuerda Yo te fuiste y me dejaste Sin el calo de todo Desde el lado soy triste Llamas la desilusión Ya te fuiste para siempre Y ese que no volverás Solo quedará el recuerdo De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y ya te fuiste No te pude entender Ya te sientas y voy de rastón No te pude escondecer Ya te fuiste y ya te fuiste No te pudo detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Desde el calor de tu amor Desde el calor de tu amor Ya te sientas y voy de rastón No te pude escondecer Ya te fuiste y ya te fuiste No te pudo detener Ya te fuiste y ya te fuiste Ya te fuiste y me dejaste Más música En esta hermosa noche Así que saludos Guayana a todos mis amigos Y ya está aquí El chigorazo Número 11 Claro que sí Solo vamos a Comernos el sagrado alimento Vamos a regresar en un instante ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele!